Intento de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, les decimos intento porque al final no se logró. Hubo dictamen favorable en la Comisión Política para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero sin los votos del FMLN y Gana. Para conformar la Sala de lo Constitucional, la propuesta es Carlos Sánchez, Carlos Áviles, Aldo Cader, Marina de Torrento y para la Sala de lo Civil, Alex Marroquín. De inmediato las reacciones de las organizaciones que vigilan este proceso. Es sumamente crítico y preocupante para la institucionalidad del país, que ya vayan 108 días sin Sala de lo Constitucional, se están violando los derechos constitucionales de los salvadoreños, tenemos un Estado irregular sin Sala de lo Constitucional. Es un dictamen que contiene algunos de los nombres, bastantes creo yo, de los nombres que habían salido muy bien evaluados en los baremos, en las mediciones que se habían hecho por instituciones y organizaciones de sociedad civil, incluidas algunas universidades. Pero también es cierto, por lo menos lo que hemos escuchado hasta el momento, que hay algunas otras personas que justamente habían sido muy mal evaluadas en esas mismas mediciones. En el pleno el dictamen tuvo aprobación con 50 votos, los de ARENA, PCN, PDC y el diputado de Gana, Francis Zabla. Si el dictamen se va a aprobar por 43 votos como pretende, aquí los 50 diputados que acaban de votar, se estaría cometiendo un fraude a la Constitución de la República. Además, en todos los precedentes de elección de funcionarios de segundo grado. Nunca he visto que un dictamen tenga que tener mayoría calificada. Viene con la mayoría simple de los miembros de la comisión al plenario. Es aquí donde vamos a poder aplicar la mayoría calificada a la hora de votar por las personas propuestas en dicho dictamen. No se preocupe. Por tanto, el presidente de la Asamblea Legislativa dio paso a la primera votación nominal y pública. Se trató del candidato Aldo Cader, quien de 56 votos obtuvo 51, en consecuencia no hubo elección. Luego de esto, la sesión plenaria quedó en receso indefinido. Se cumple entonces el día 108 sin elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Para Tele 2, Linda Rivera.